¿A dónde andamos tío? Estoy hablando con la atención al cliente de Amazon. ¿Qué ha pasado? He comprado un objeto para trabajar y me han engañado. Dijeron, tu pedido ha sido, hemos intentado entregar tu pedido y no había nadie en casa. Y éramos tres personas en casa y no son el telejonillo. Amazon, voy a por ti. Lo que la gente no ve de los vídeos de YouTube. Una bajadita loca. Mi idea era darme un baño de agua y me he tirado el bañador. ¿Qué pasa, hijo? Aquí, tripulando. ¿Qué pasa, chaval? Ultramatic, ¿eh? Se me saben los mokatis. A mí también se me sabe los mokatis. ¿Dónde están esos? Yo creo que, es que tío, tengo ganas de desayunar y de ducharme, pero creo que debería bañarme y luego desayunar. Por si se me corta la digestión, ¿no? Y lo que no es la digestión. Por si se me corta la digestión, ¿no? Y lo que no es la digestión, ¿no? Y lo que no es la digestión, ¿no? Y lo que no es la digestión. Tío, no tan fino. Buena navaja, ¿eh? Buena navaja, ¿eh? Pues se empieza siempre por aquí. porque si se empieza por aquí le quitan la gracia del colgar. Una reflexión, venimos aquí a desconectar de la jungla de asfalto y a conectar con la Pachamama y cuando vemos a gente nos enfadamos y decimos joder putos domingueros, pero es domingo y estamos aquí, nos convierten en putos domingueros, somos como ellos, ellos piensan a lo mismo de nosotros, yo creo que sí. Somos unos putos domingueros aunque nos creamos otra cosa. Pero claro, si hemos llegado antes yo creo que el próximo día podríamos poner un cartelito que pusiera... Hemos llegado antes. Hemos llegado antes, no se puede pasar. La tripofobia, la tripofobia es fobia a patrones cilíndricos muy juntos y ya cuando se te pasa de madre ya no son cilíndricos, ya es forma. Un panal de abeja me da tripofobia. Y esto, esto, esto me da como un pedazo de grima. Un panal de abeja me da tripofobia, la 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 tripo